Tres de la mañana en su habitación Dándole pa' abajo la conversación Y no deja de pensar en ella No consigo pensar en ella Será que la escribe o la comentar No sé si va a echar la cámara a estar Y qué pasa si está con otro Y que solo estaba mal a poco Pero se puso la canción Que fue como un tira colación Y así llegó a la conclusión Que nunca lo viví sin éxito No estaré sin éxito No paro de cinco de tres a dos No estaré sin éxito No estaré sin éxito No paro de cinco de tres a dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!